¡Hello, sabrosuritas de Lory Flame! Bienvenidas una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Pretty Pat. Bueno, no sé si es mi nombre o es mi apodo, pero así me dicen. Y así me gusta. Esperen que me van a dar unas uvas. ¡Mmm! ¡Sabroso! Bienvenidos una vez más, sabrosuritas. Esta es una charla entre tú y yo. ¿Por qué eres nueva en Lory Flame? Porque te gusta lo bueno y porque sabes que es lo bueno. Entonces, por eso, vamos a conocernos para que tú sepas a quién estás escuchando el día de hoy. Yo soy Pretty Pat, inicié en Lory Flame hace un año, exactamente. Y ahora soy líder 21 y amo Lory Flame. Me enamoré así perdidamente de la marca, de los cosméticos, de todo lo que tenga que ver con Lory Flame. Estoy enamorada de shampoo, de los cosméticos, de las amaldiadas, de los productos de salud, de todo. Estoy enamorada de Lory Flame. De cada catálogo que sale en Lory Flame, o sea, de verdad, son una maravilla. Y bueno, este video está dedicado a todas las personas nuevas que están entrando a Lory Flame. Y si tú me estás viendo y acabas de entrar, o entraste hace unos meses, pero no sabes nada de cómo empezar en Lory Flame, este es el video que necesitas para hacerla en grande. ¡Papas, papá! Así que quédate hasta el final y ve este video porque es por tu bien, Sabrosulita. Acompáñame. Bueno, Sabrosulita, como te dije al principio, este video está hecho o está pensado para todas las personas que acaban de entrar a la empresa Lory Flame. Bienvenidos, muy bien, es la mejor elección que acaban de tomar en su vida. Pero si ya tienes como unos dos meses o tres meses o cinco meses y no has hecho nada en Lory Flame, también este video es para ti. No sabes por dónde empezar o no has sabido aprovechar las mieles del éxito de Lory Flame, entonces este video también es para ti. Y bueno, lo primero que tienes que saber es qué es Lory Flame. Lory Flame es una marca así bien pelucas porque es una marca europea con una calidad sumamente indescriptible. De verdad, desde el rimel hasta el shampoo, hasta la crema, hasta el jabón, hasta las malteadas, hasta las barritas de nutrición, todo está increíble. Y no es choro, no es porque yo te quiera vender la idea o porque yo esté casada con la marca. Simplemente es porque es neta, la neta del planeta y porque a mí me encanta Lory Flame, pero está comprobadísimo porque yo soy una de las personas más delicadas en la compra de los productos para la belleza, para la salud y para el cuerpo. Así que se acabó, es la mejor marca, punto, lo digo yo, punto. Entonces, estás en la mejor marca a nivel mundial. No está en todos los países, por ejemplo, en Estados Unidos no está, ignore por qué, pero no pasa nada. Está en todos los demás países, está en México, está en Ecuador, está en Chile, está en Perú, está en Europa. Así que lo importante es que tú sepas que estás en una de las mejores marcas de cosméticos y productos de belleza. 100% sustentables. No hace pruebas en animales. No tiene ningún químico que te pueda hacer daño a tu piel, a tu rostro, a tu cabello, a tu cuerpo. Aunque me hayan escrito en otros canales que tienen sustancias como parabenos y con aceite mineral y bla, bla, bla. Es el porcentaje súper mínimo y están permitidos esos productos porque justamente sirven para otras acciones. Pero es un porcentaje súper mínimo que no te va a afectar en nada. Entonces, estás en la mejor empresa. Ese es el número uno. El número dos. ¿Qué es lo que tienes que hacer ya cuando entraste a Lory Flame? Pues lo primero que tienes que hacer es hacer tu pedido. O sea, si lo que tú quieres es vender, entonces si haces un pedido entrando así luego, luego de 100 puntos que equivalen como a 1.500 pesos mexicanos, entonces lo que va a pasar es que te van a llegar los productos. Tú puedes pedir a lo mejor shampoos, cosméticos, cremas, lo que tú más o menos creas que vas a vender con tus conocidas, con tus clientas. Y entonces te vas a dar cuenta que cuando pides ofertas, cuando pides productos que están en este catálogo, por ejemplo, miren, este es el catálogo que está ahorita vigente. Este es la campaña 10. Este es el de business. Aquí vienen los precios que son para nosotros. Entonces te vas a dar cuenta que los precios que vienen aquí hay cosas en oferta que si tú lo vendes a precio real, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay un perfume que se lanza en esta campaña que nos va a costar a nosotros la módiga cantidad de 129 pesos. Por ejemplo, este perfume que cuesta 179.90 para nosotros, nosotros lo vamos a dar, nos va a costar, perdón, en 129 pesos. Lo compras, compras unos 3 y los vas a vender entre 150 y ¿qué va a pasar? Que le vas a ganar mucho más del doble, casi el triple, sabrosurita. Entonces, si tú sabes vender y te gustan las ventas, no hay nada mejor que comiences haciendo un pedido de puras ofertas. Apóyate con tu patrocinadora y dile, oye, ¿qué ofertas puedo pedir para que le gane bien? Y tú mándame los productos, entonces, ¿qué va a pasar, sabrosurita? Que vas a ir de casa en casa o vas a ir a los negocios más cerca de tu casa o vas a ir con los clientes que ya tienes. Les ofreces los productos y nada como ver en vivo, sabrosurita. O sea, ves en vivo las cosas y pues te enamoras y entonces tu comadre te va a decir, ¡Ay, me encanta este perfume, huele riquísimo! Me quedo con el perfume, pero ¿en cuántas semanas te puedo pagar? Y tú le vas a decir, como ya vas a tener tu crédito Noriflame, si no lo tienes, entonces lo primero que tienes que hacer también es tramitar tu crédito. Eso es súper fácil, pero ojo, o sea, si lo vas a tramitar es porque vas a pagar. Si no vas a pagar, ni tramites crédito ni te metas en broncas, ¿ok? Pero si ya tienes tu crédito, le puedes decir a tu comadre o a la chica que te va a comprar el perfume, y me dile, ¿sabes qué? Te lo doy en dos semanas, me puedes pagar esta semana que viene $150. ¿Me puedes dar algo hoy? No, pues que sí, te doy $100. Ah, perfecto, mira, ya me des $250. La próxima semana me das $200 si quieres, o $150 y la próxima semana otro $100, ¿te parece? Ah, sí, perfecto. Ok, quédatelo. Oye, oye, ¿pero a poco no te falta desmaquillante? Ay, pues sí, ¿ese cuánto cuesta? Pues mira, está en $150, pero para ti, como eres mi amiga, te lo voy a dar en $120. Y más el perfumito, pues ya son $350, $470, ¿sí te quedas? Sí, ya está bien, así sí puedo. Entonces así empiezas a enseñar las cosas, y la persona que empiece a ver los productos se va a enamorar y va a decir, yo me quedo con esto, yo me quedo con el otro. Y te vas a dar cuenta que cuando vengas únicamente cuatro perfumes, fíjate bien, son $700 más $700 son $1,400 de cuatro perfumes que diste en $350, y tú únicamente te gastaste como $500, casi $600 pesos en los perfumes. Y tú vas a ganar $1,400 pesos. Entonces, con cuatro perfumes casi pagaste tu pedido. Entonces es una excelente forma de empezar haciendo un pedido de ofertas y con eso empiezas a vender Oriflame. Empieza a probar, te llegan tus catálogos, porque en tu primer pedido te van a llegar tus catálogos. Una sabrosurita me estaba preguntando que si puede hacer, si inscribe a Oriflame y puede comprar la membresía y nada más que le llegue la membresía. O sea, sí lo puede hacer, pero tiene que comprar solo una cosa, aunque sea, para que en automático se cargue el paquete de la membresía, que son $99 pesos. Pero no le veo el caso, sabrosurita, porque vas a pagar los $99 de la membresía, los $50 pesos del producto que pidas, más los $70 pesos del envío, o $90 si es la segunda o tercera semana. Entonces vas a pagar como $300 pesos y no vas a ganar nada. Entonces vas a decir, ay no, pues nada más invertí $300. Y aquí no se trata de invertir, se trata de vender y ganar desde el principio. Entonces no tiene caso que quieras la membresía como para qué, o sea, no te sirve. No necesitas ese maletín con sus cositas, no necesitas eso, no, no, no. Entonces esa es la primera cosa que podrías hacer si te gustan las ventas. Ahora, si no te gustan las ventas y estás intentando ser vendedora y estás intentando hacer carrera en Oriflame y estás intentando probar con Oriflame, entonces te doy la opción 2. Y la opción 2, ¿qué puedes hacer? Pues obviamente no tienes los catálogos en físico porque a lo mejor te reclutaron por Facebook o a lo mejor tú solita te inscribiste a la página y no los tienes en físico. Pero si tu patrocinadora te los mandó por WhatsApp, entonces tú puedes comenzar a enviar tus catálogos virtuales a todas tus conocidas, amigas y demás por WhatsApp. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que es súper fácil vender por WhatsApp. Y entonces tú agarras y le mandas el catálogo virtual a tu conocida y entonces empieza a ver el catálogo y empieza a ver que está súper padre cada cosita que está aquí y dice, oye, ¿sabes qué? Me encantó el desmaquillante de la... Bueno, este es de la campaña pasada, ¿no? Entonces le toma un screenshot y te va a hacer su pedido por WhatsApp. O sea, está facilísimo. No tuviste que ir a su casa ni nada. O sea, ya nada más para cobrarle. Es más, ni para cobrarle tendrás que ir. Si tienes tarjeta de débito, le dices, ¿sabes qué? Te voy... Si te hace un buen pedido, le mandas las cosas a su casa. Claro que vas a invertir en el envío, pero se lo puedes cobrar a ella. Le puedes decir, oye, si quieres, te puedo cobrar el envío y te llega el paquete directo a tu casa. Y entonces cambias tu dirección. Al momento de hacer tu pedido, pones su dirección de la sabrosulita que te está comprando y le llega a su casa y que ella pague el envío. Y te puede depositar. Pero bueno, si tú le entregas el producto a ella, ella te puede pagar en ese momento el contado, o te puede pagar en pagos, o te puede hacer una transferencia bancaria, un depósito en Oxxo, lo que tú quieras. Entonces es súper fácil hacer tu primer pedido enseñando el catálogo virtual, la gente lo ve, y entonces tú empiezas a hacer tu pedido de 100 puntos. ¿Por qué tienes que hacer el pedido de 100 puntos? A ver, ¿por qué? O sea, no es a fuerza. Tú puedes comprar desde una cosa en Oriflame, pero te vuelvo a repetir, con una cosa pues no va a salir la ganancia por el envío y todo. O sea, no va a salir la ganancia y menos si es tu primer pedido. Te van a comprar la membresia de 99 pesos y no. Entonces, ¿por qué? Porque te recomiendo hacer tus 100 puntos porque mínimo en un pedido de 100 puntos te vas a ganar como 1500, mínimo. Te puedes ganar, ya te dije, casi el triple. Y segundo, participas en tu set de bienvenida. Cuando tú haces un pedido durante los primeros cuatro catálogos, del que estás entrando, uno, dos, tres, cuatro, te van a llegar estos sets de bienvenida siempre y cuando hagas 100 puntos. Velos. ¿Ya los viste? El primero es esta bolsita que te van a dar con dos cremitas. El segundo son los dos perfumes más fregones de Oriflame. Y después, en el tercer pedido te van a llegar estos sets de shampoos y todo. Y en tu cuarto pedido, obviamente, la malteada, que es la malteada estrella con tu Omega 3. Si tú vendes, por ejemplo, aquí cada perfume de estos, porque son perfumes, no son lociones, lo vendes en 450, tú le vas a ganar a esto 900 pesos y a ti nada más te van a cobrar 99 pesos. Entonces, yo te pregunto, o sea, si vas a entrarle bien a Oriflame, pues, ¿por qué no haces tus 100 puntos? Porque vas a hacer 30 y no va a tener caso. Ahora, cuando pasan estos cuatro pedidos, entras al Conecta y Gana. O sea, es Conecta y Gana. O sea, Conectate con el otro pedido y gana algo. ¿Qué vas a ganar? Por ejemplo, a nosotros, si nosotros metemos pedido en este de 100 puntos, ahí ya metimos en el pasado, nos van a llegar por solo 99 pesos estos audífonos, que están bien tiquismiquis, bien padriuris. Miren, tienen radio, FM, tienen Bluetooth. Están padrísimos y solo por 99 pesos. Entonces, vale la pena. Y si haces tu pedido en este catálogo número 10, en el que sigue, nos manda por solo 99 pesos estos padrísimos lentes. ¿Checas? Entonces, significa que cada que tú hagas 100 puntos, o sea, que tengas una venta o una compra de 1,400 más o menos, pues será hasta 1,500, porque recuerda que los puntos cambian de productos. O sea, los cosméticos tienen menos puntos que las cremas y que los productos de salud, por ejemplo. Pero recuerda, si tú haces 100 puntos, la empresa siempre te va a motivar y te va a premiar con Conecta y Gana o con tus sets de bienvenida. En este caso, tú eres nueva, así que si vas en tu primero, segundo, tercer pedido, todavía estás en los sets de bienvenida. ¿Qué pasa si en un pedido pierdes tu set de bienvenida? No haces tus 100 puntos. No pasa nada, solamente ya no te van a llegar los demás sets de bienvenida y en automático entras a Conecta y Gana para el próximo pedido. Entonces, está súper bien. Entonces, esa es la segunda forma en la que tú puedes empezar. Mandas el catálogo por WhatsApp, haces tu pedido número 1, en ese pedido número 1 te van a llegar tus catálogos en físico, bueno, sabrosurita. Ahora, esa es la mejor forma de... Esas son las formas en las que tú empiezas a trabajar desde el primer día que te ingresaste a Oriflame. Tú, por ejemplo, cuando ya ingresaste tus datos en la página o tu patrocinadora ya te ingresó y te llegó el mensaje de bienvenida de Oriflame, lo primero que tienes que hacer es seguir ese mensaje en tu celular que no te llega al WhatsApp, te llega a los mensajes normales y te va a dar el link o se te va a llevar automáticamente a www.oriflame.com y te va a dar una contraseña temporal. Tú lo que vas a hacer es que vas a entrar a la página y vas a cambiar y vas a meter tu nueva contraseña. Es única e intransferible porque hay gente que se puede meter en tu página, hacer pedidos con tu crédito y mandárselos a su casa. Así que tú eres la responsable, no des tus claves a nadie y bueno, ese fue un... Ese fue un comercial. Ya que entraste a la página y que ya tienes tus claves en automático, ese mismo día ya puedes pedir cualquier cosa. Te vas al carrito de compras, ¿dónde dice carrito de compras? Vas a pedir cualquier cosa del catálogo. ¿Cómo lo pides? Cada producto trae un código. Miren, por ejemplo, estos perfumes que vienen aquí, el código está donde está el precio. No, no está donde está el precio. A veces sí te viene donde está el precio, pero ahorita no. Bueno, viene exactamente aquí en el producto. Miren, aquí. Esto es para diferenciar qué producto quieres. Entonces, ahí anotas el código del producto y en automático le das agregar en el carrito y ahí se pone el precio que es para ti, en automático. Después le das guardar, después te preguntas si está bien la dirección o si quieres mandarlo a una dirección alternativa, que es lo que te comentaba hace rato. Después, le das guardar y después le das guardar y así hasta que ya el pedido se terminó. Finish. Es muy importante que si te arrepientes, lo canceles inmediatamente o máximo 10 minutos después porque ya no deja más de como 15 minutos después cancelar tu pedido. Entonces, es muy importante que si te arrepientes, lo canceles rápido o ya te fregaste porque ya no vas a poder. pero si lo cancelas, te esperas 10 minutos más para volver a hacer el nuevo y es muy importante también que sepas que si no tienes crédito y tú haces el pedido el mismo día que entraste, lo tienes que pagar lo más pronto posible. ¿Cómo lo puedes pagar? Uno, vas a Electra y pagas en efectivo. Dos, te metes a la página por el internet, te metes a la página de Oriflame y ahí le das pagar con tarjeta de débito, con Paypal o tarjeta de crédito en automático, metes los datos de tu tarjeta y papas. Rápido pasa el pago y dos días después te va a llegar el pedido a tu casa. A menos que vivas así como en una colonia bien enterradita, pues te va a tardar un poquito más, pero si no, te va a llegar súper rápido a tu casa. Te doy un consejo, haz los pedidos los martes y te llega los jueves. No me preguntes por qué, pero los martes haces tu pedido y llega los jueves sin falla. Pero si lo haces los lunes, a veces llega el jueves, qué raro, ¿no? O lo haces el miércoles y llega hasta el sábado o luego hasta el lunes. No entiendo. Pero tú trata de hacerlo siempre los martes. Ahora, si tú quieres esperarte a tener crédito, entonces mándale a tu patrocinadora o si tú no tienes patrocinadora y te metiste así tal cual, solamente habla Oriflame. Habla por teléfono Oriflame y dile que cómo tramitas tu crédito y ellos te dan los pasos de cómo hacerlo. Es fácil, no tienen ninguna ciencia y si le sabes a la computación va a ser aún más fácil. Si no, te van a decir el enlace que te queda de cerca y ahí te lo tramitan. Un enlace es una oficina de Oriflame, ¿ok? Bueno, pero viene lo más padre esa brosuita, lo tenebrosito, lo emocionante. Fíjate bien, te voy a decir una cosa. Si tú eres nueva pero no has hecho nada y nada más estás vendiendo como enseñando el cataloguito y ya eso es todo, te voy a decir las mieles del éxito de Oriflame. O sea, tienes que hacer el negocio bien completo. O sea, es como si te digo, oye, mira, vamos a comernos este pastel y tú nada más te comes la cerecita de arriba. O sea, no manches, atragántate, cómete todo el pastel aunque engordes. ¿Por qué? Porque en la vida solo hay una y no debes de desperdiciar tu tiempo, debes de estar contenta y emocionada de que tienes que aprovechar tu vida al máximo. Me está aplaudiendo mi esposo. A ver, que se escuchen menos aplausos. ¿Ven? Entonces, lo que tienes que hacer es invitar gente. O sea, si tú ya estás viendo que Oriflame está padrísimo y que le ganas bien, entonces invita a gente. Ya sé que a lo mejor no se te da a invitar, pero bien que vas por el pollo a la carnicería. Ay, no. Vas por el pollo a la pollería, carne a la carnicería, por las tortillas, vas a la estética, vas a que te pongan uñas, vas a un sinfín de helados. O sea, aprovecha y pide siempre unos 3 o 10 catálogos de estos. 3 te cuestan 29 pesos o 26 pesos. 10 te cuestan 89, 90. O sea, está regalado. ¿Por qué? Porque cada persona que entra a Oriflame te va a dar muy buena ganancia. Por ejemplo, esta campaña número 10, lo único que tienes que hacer es invitar a 3 personas y te vas a... O sea, aparte que la empresa te paga por cada persona, te va a regalar estas bolsitas. Ven nada más qué padre. Si solo invitas una sola persona, te va a llegar esta bolsita. Es la segunda bolsa que te va a dar Oriflame si invitas a 2 personas. Y si invitas a 3 personas, te va a dar esta que está padrísima. O sea, ve el tamaño de la bolsa. Está padrísima. Entonces, con solo invitar, empiezas a gozar de los premios de Oriflame. Si tú no te las quieres quedar porque no eres mucho de usar bolsas, o sea, imagina a cómo vas a dar esta bolsa. O sea, ¿tú a cómo la darías? ¿A peso? No. ¿A 5 pesos? Tampoco. ¿La darías como un quinientón? Entonces, le estás ganando súper bien y a ti te la regalaron. O sea, yo no entiendo de verdad por qué no quieres compartir. Comparte. No seas envidioso o envidiosa. Comparte esa bolsa ahorita y verás que te va a ir súper bien. Y vas a decir, pero voy entrando, ¿cómo voy a invitar si voy entrando? Así, así como te invitaron a ti, así. No tienes ciencia, no te pongas obstáculos en tu mente. No está difícil, solo tienes que decir, oye, fíjate que me invitaron a entrar a una empresa que vende cosméticos y todo, se llama Oriflame, ¿la conoces? No, comadre, no la conozco. Entonces, tú le vas a decir, pues yo tampoco, pero métete conmigo. Métete conmigo porque está padrísimo y hay una chava en internet que nos explica todo y que me cae súper bien porque es bien buena onda y porque usa unas diademas bien padrísimas y porque es bien buena onda. Entonces, eso es lo que tienes que hacer cuando empiezas en Oriflame. Nada te cuesta. Una vez que te llegue tu primer pedido, pídete unas cositas para ti, pídete tu champú, pídete tu pasta de dientes, pídete tu rímel. Entonces, cuando tú empiezas a usar Oriflame te dicen, oye, qué rico huele su perfume. ¿Qué perfume usa Oriflame? Oye, qué rico te huele el sobaquín. ¿Qué desodorante usas? Oriflame. Oye, está padrísimo tu color de labios. ¿De dónde lo compraste? Oriflame. Ya sabes, todo Oriflame. Entonces, te va a decir, oye, pues pústame el catálogo, ¿no? Y entonces empiezas a vender súper rápido. Así que, bueno, aquí no hay pretexto. Si te gustan las ventas, está súper bien. Si no te gustan las ventas, también te compras tus cosas e invitas y te pagan. Está padrísimo. Espero que no tengas ninguna duda. Esto es lo que tienes que hacer empezando Oriflame ya. O sea, no te estés esperando a que tu patrocinadora te busque y te diga lo que tienes que hacer. Aquí, no es como a Bon, Fuller, Mary Cake, que están atrás jodiéndote, jodiéndote, jodiéndote. En especial, yo, por ejemplo, han de decir, oye, ahí estaba, me metí a la red de Cintia ni me pela. No es que no te peles esa brosurita, es que aquí tú eres el dueño de tu negocio. O sea, yo no soy tu jefa, yo no soy la persona que va a estar atrás de ti. Vende, mete pedido. O sea, sí, obviamente, sí estoy dependiente de que metas pedido y cuando veo que no, pues te pregunto, ¿qué peces? O sea, le estás echando la hueva. Pero, tampoco voy a estar ahí presionándote. Si no quieres tú ganar dinero, si no quieres tú ganarte los premios, yo no puedo hacer nada por ti. ¿Estás de acuerdo? No voy a estar ahí atrás de ti jeringándote. O sea, no. Aparte, aquí no hay juntas a cada rato como en otras marcas en donde tienes que cantar y tienes que motivarte y tienes... Casi no hay juntas aquí. O sea, depende cómo trabaje tu líder. Yo, la verdad, mi fuente de motivación es esta. Yo espero llegar hasta ti, hasta tu corazón, hasta tu casa. Y pues, si estás en mi red, qué padre, porque pues trato de, capacitarte por aquí. Porque imagínate, o sea, de las 500 que ya tengo, pues no puedo estar escribiéndole a cada una. Pero lo que sí te voy a decir es que el día que tú me escribes por WhatsApp, ahí estoy. O sea, nunca te voy a dejar de contestar tus dudas, de resolver tus problemas. Siempre voy a estar para ti porque eso es un buen líder. Pero te voy a decir una cosa. No porque no estén atrás de ti, no porque no te busquen, no porque no te enseñen, no puedes aprender tú solita. O sea, de verdad está muy papa, está muy padre y pues merece la pena que lo intentes y que tú le eches muchas ganas. Y bueno, pues ya me voy, ya hablé mucho hoy. Espero que te haya gustado mucho este video, Sabrosurita. Te regaló una uva. Mmm. Bueno, Sabrosurita, espero que te haya súper encantado este video. si no sabes cómo sacar la mercancía rezagada que tienes en tu casa y ahí que la tienes arrumbada y no tienes dinero, ve a ver el video de cómo hacer un rasca y gana y así, mira, así tienes dinero constante y sonante, rápido. Aquí te dejo el link abajito en la caja de descripción. Suscríbete para que te siga capacitando. Activa la campanita para que suene. Cuando yo te haga otro video, te aviso y así también cuando hago videos en vivo podemos interactuar y me pueden preguntar y estoy aquí para ayudarte a que te hagas rica como yo me voy a hacer porque apenas estoy en eso pero me voy a hacer. Te quiero, Sabrosurita. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Bye. Esto es para ti.